De Chiquilí se miraba de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La ñaza contra el vidrio en un azul desfrio Que sólo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de muchacho me dice entre asombro El cigarrillo, la fe en mi sueño Y la esperanza de amor Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Y sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabión 2 y suicida Yo aprendí filosofía La docima y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste en oro un puñado de amigos Que son los mismos que alientan mis horas O sea el de la tinera Marcial que aún cree y espera Y el flaco a ver que se nos fue Pero aún me guía Sobre tus mesas que nunca preguntan Lloré una tarde el primer desengaño Gracias a las penas que di mis daños Y me entregué sin luchar Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Y sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabión 2 y suicida No aprendí filosofía Dado encima Y la poesía cruel De no pensar más en mí